Bueno, superclásico mendocino que ha calentado el ambiente de mil maneras, está todo el mundo hablando de este partido. Si bien en Buenos Aires Boca va a definir lo suyo con Racing, acá evidentemente el tema es Independiente y Gimnasia. Saludo a Fernando Porreta, su presidente. Gimnasia e Independiente. Sí, claro, porque estamos de local, es verdad. Buen dato. Bueno, me decías, la previa, muchísimos nervios porque se están jugando muchísimo. Y sí, para nosotros es importante, Julián, como te decía, y bueno, más que se juegue en nuestra cancha, es buenísimo. Y es el segundo clásico que jugamos este año en Gimnasia, en el Víctor. 14.000 personas que entran acá, lo vas a llenar mañana. Sí, yo creo que sí, así que la gente está entusiasmada y bueno, y nosotros como hincha también, así que ojalá que sea una fiesta. Te vas a almorzar ahora con los jugadores, contame si se habla, cómo se habla, cuál es ese clima en la previa. No, no, recién estuvimos ahí en la cancha, estuve hablando con Luca, con Joaquín, y bueno, ahora vamos a hablar con los chicos y comer algo, y no, obviamente trabajar para el partido de mañana, nada más. Pero importante el acompañamiento, que vos estés ahí. Y sí, tengo que acompañar, tengo que estar, quiero estar, y bueno, es un momento importante para la institución. Mucho hemos hablado de lo deportivo, ¿qué significa para lo dirigencial pasar de la primera B nacional a la primera A? No, bueno, algo muy importante, es como pasó del Federal B al Federal A, bueno, ahora y después del Federal A a Nacional B, creo que sería para el club algo muy importante. Y bueno, es un sueño que nos falta cumplir y estamos trabajando desde la diligencia para que eso suceda, ¿no? ¿Lo ves posible como la última vez que estaban tan cerquita? No, bueno, lo veo posible, pero bueno, tengo los pies sobre la tierra, tenemos los pies sobre la tierra, es partido a partido, hoy no pensamos en el ascenso de ninguna manera, de ninguna manera. Hoy se piensa en el partido de mañana y nada más, no estoy pensando en el ascenso. Claro, te ocupas toda la mente. ¿Cómo se gana el partido de mañana? Porque hablábamos con Villarreal y nos decían, no importa si nosotros jugamos mejor, son partidos muy especiales. No, acá el más vivo gana, el más inteligente, un error te puede hacer que pierdas, tenés que estar en los detalles, tenés que estar muy concentrado, yo creo que como equipo, como grupo, tienen que estar muy firmes y bueno, no hay que equivocarse, yo creo que el que no se equivoca gana mañana. Dame dos palabritas del tema seguridad, estuvo Néstor Majul, estuviste reunido con él, contame de este operativo y cómo le llevan tranquilidad a la gente para que venga la familia Menzana. No, no, estuvimos con Néstor y bueno, viene temprano con la gente de seguridad nuestra y hablando con la policía para que esté ordenado y esté bien, así que no va a haber problema solamente ordenarlo, nada más, pero la gente va a venir tranquila, obviamente que es público local, nada más, y bueno, y 30 dirigentes de ellos, nada más. Este tema de los ataúdes, de los cuerpos, que es la parte fea del fútbol, digamos, la parte fea de este color, ¿le dan bolilla, lo hablan? No, la verdad que creo que nosotros tenemos que, como sociedad, nosotros tenemos muchísimos amigos de la lepra y creo que convivimos todos en la sociedad, yo creo que eso se lleva a mayores, pero no tiene que ser así, la familia, hoy en la familia, por ahí tenés dos del lobo y dos de la lepra, o como un River Boca, creo que somos todos seres humanos y tenemos que convivir bien y algo normal, yo creo que la vida es mucho más importante que un partido de fútbol y se tiene que vivir con alegría y bueno, si le toca ganar a uno, obviamente que va a estar contento, el otro va a estar amargado, pero la vida y el fútbol siempre te da revanchas, así que yo creo que acá no valen las apuestas, vale el trabajo y nosotros estamos trabajando para llegar y bueno, si no será ahora, será la próxima, pero trabajamos para eso, así que nosotros nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder, así que, y obviamente, y no por eso vamos a ser una macana, ¿no? La última, veo gente comprando la entrada en este momento, hasta mañana, ¿cómo hace la gente que quiere hacerse de su entrada? No, bueno, es hoy hasta las 9 de la noche, así que que venga hoy hasta las 9 de la noche. Última, última posibilidad. Sí. Quedado en unos lugares meses. Sí, sí, así que bueno, pero bueno, se está vendiendo. Acá en la puerta del club. Ah, en la puerta del club, así que acá lo espero. Gracias, Julián. Que sea con salud, que salga todo bien. Muchas gracias, saludos. Gracias, Fernando. Fernando Porrete, el presidente de Gimnasia Esgrima de Mendoza, que estaba esperando, se va a almorzar con los jugadores. Los nervios, chicos, son muchísimos. Imagínense que el que pierde se queda, el que gana pasa y tiene la posibilidad de ascender con todo lo que se ha trabajado en el año para eso. Pero bueno, esperamos que hablemos de un partido de fútbol y no de otra cosa el domingo. Lógico, un partidazo, porque uno de los dos, como lo decís vos, lo dice Porreta, continúa en este camino para llegar a jugar con los grandes del fútbol argentino y el otro luego de una muy buena campaña, bueno, a repensar en el torneo del 23. ¡Gracias! Gracias.